Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Bienvenido a otro programa de estudio de la Palabra. Hoy veremos cuál es el mensaje especial que el Señor tiene para nosotros. Pero antes, Marta, por favor, acompáñanos con hacer una oración. Oremos. Gracias, Señor, te damos en este día por la oportunidad que nos das nuevamente de estudiar de tu Palabra. Queremos saber qué tienes para nosotros, Señor. Danos un oído agudo, que escuche tu voz. Sobre todo, Señor, también que lo llevemos a nuestra vida diaria. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Maestra. Pastor y Marta, por estar en otro estudio. Estoy muy emocionado porque el tema de hoy es muy especial. Se trata de los capítulos 55 y 58 de Isaías. Y para ver cuál es el mensaje que hay para nosotros, me gustaría leer el versículo 1 para ver la introducción de todo esto que vamos a tener. Y dice, Venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin pagar vino y leche. Esto me llama mucho atención porque está comenzando el capítulo de una manera muy distinta a los capítulos o estudios que hemos tenido anteriormente. Antes era de que, bueno, los reyes no eran fieles. Antes era, bueno, van a caer castigos. Y ahorita esta es una invitación medio distinta, por no decir otra cosa. Y me gustaría, Marta, explícanos aquí qué contradicción vemos en este versículo. Porque es un versículo medio complicado y me gustaría ver qué contradicción encontramos aquí. Sí, gracias, Miguel. Algo importante que menciona el autor de la lección es que podemos imaginar que nosotros vamos a una plaza a vender comida y entonces les decimos, Bueno, vengan todos los que tengan hambre para comprar, pero que no tengan dinero. Es como que, entonces, ¿cómo van a comprar? Pero si vemos en la segunda parte del versículo, Isaías enfatiza lo siguiente. Comprad sin dinero y sin precio. Es decir, no les está cobrando lo que está haciendo. Isaías menciona algo importante que es, que es un llamado a los que aceptan el perdón libremente. Dios nos otorga ese perdón libremente en el marco del pacto restaurado con su pueblo. Pero eso no significa que fuera gratis para él. O sea, hubo un precio que pagar bastante alto, pero al llegar a nosotros nos lo otorga con esa libertad. Siempre y cuando, como dice Isaías, pues nosotros aceptamos ese, pues eso que nos está dando. Y eso, muchísimas gracias, porque esto me muestra dos cosas. Nos está haciendo la invitación a venir. Aunque ya está pagado, nosotros todas tenemos que ir a aceptar, a aceptar eso. Y me gustaría saber, maestra, si nos pudiera ayudar a explicarnos qué tan alto fue el precio. Dice Marta que fue un precio muy alto, pero ¿cuál fue ese precio tan alto que se llegó a pagar? Muy bien, vamos a ver para esto la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19, que dice de la siguiente manera. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual os fue transmitida por vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí encontramos la respuesta en estos textos, ¿verdad? Ese precio fue tan alto que fue la misma sangre del Cordero de Dios, del Hijo de Dios. No fuimos comprados por oro o por plata o con cosas que se corrompen y vaya y se echan a perder, sino con la sangre preciosa de Jesús. Y eso es algo muy hermoso, porque vemos lo importante que para Él era nuestra salvación. Que vemos en Juan 3, 16, que dio a su Hijo unigénito para que con su sangre todos fuésemos salvos. Y esto es algo que nos invita a ser mejores y nos invita a un querer más, a estar con el Señor. Pero vemos esto en el Antiguo Testamento. ¿Habrá algo en el Nuevo Testamento? Pastor, ¿el abordaje que es Isaías de la salvación? ¿Hay algo que se pueda comparar con el Nuevo Testamento? Porque esto es un mensaje que se nos presenta desde Isaías. ¿Pero Jesús habló de esto o algo así? Para empezar, tenemos que entender que fuimos creados, hay imágenes y imágenes de Dios, fuimos creados por ser sus hijos. Todos somos hijos de Dios por creación. Pero cuando se introduce el pecado, entonces se rompe ese vínculo, se rompe esa relación. Y vemos ahí en Génesis 3, 15 la promesa de un Salvador. Ahora, ¿cómo podíamos nosotros recuperar esa condición de hijos que perdimos a causa de la introducción del pecado? Lo vemos en Efesios 1, 5 cuando dice que nosotros fuimos predestinados para ser llamados hijos de Dios. Es decir, el propósito, el destino para el cual fuimos creados fue para ser llamados hijos de Dios. Pero la manera como íbamos a recuperar esa condición a causa de la introducción del pecado era a través de Jesucristo. Y Pablo ahí lo expresa. Fuimos, habiendo sido predestinados para ser llamados hijos de Dios a través de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. El Antiguo Testamento presenta, después de la introducción del pecado, que aparentemente no las salvaciones por obras. El Nuevo Testamento presenta que las salvaciones por gracia. Resulta que la fe sin obras es muerta, también dice el Nuevo Testamento. Por lo tanto, están totalmente interconectadas. Finalmente, eso se resume en la gracia. Las obras que nosotros hacemos no es porque somos buenos, sino porque Dios es el que obra en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, según Filipeses 2, 13. Y él mismo dice en el capítulo 4, versículo 13, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es decir, todo lo bueno que hacemos no es porque somos buenos, sino porque es la gracia del Señor que se manifiesta a través de nosotros. Por lo tanto, la salvación es por gracia y es gratuito. Muchísimas gracias, Pastor. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Tú aceptas la gracia del Señor? Vayamos a una pausa y regresamos. En Isaías 55, 1-9, Dios está haciendo una manifestación maravillosa de su sublime amor. Dios retrata el problema humano, pero da al mismo tiempo la gran solución. Todos. Un Dios incluyente, no hace excepción alguna. Vengan, obtengan la solución sin dinero y sin ninguna contraprestación. Su maravillosa gracia abundante y perdonadora. Quiere realizar un milagro, cambio de pensamiento. Él promete arrancar los pensamientos humanos e implantar sus pensamientos en el ser que incline su oído y así obtener el carácter de Jesús nuevamente. Concluido este paso crucial, Dios promete devolver el esplendor original con el que fuimos creados. Así hacer una manifestación ante el universo entero de la consumación total de su carácter. Buscó, perdonó, transformó y glorificó lo que se había extraviado. Gracias por continuar con nosotros. Si continuamos con el estudio del capítulo 55, que va diciendo más verdades hermosas. Me gustaría leer el versículo 8 y 9 para que tengamos un contexto. Dice así. Aquí hay algo muy interesante. Maestra, me gustaría preguntarle a usted, ¿qué está queriendo decir con todo esto? ¿A qué se refiere con que sus pensamientos y sus caminos son más altos que nosotros? Bueno, esto es maravilloso. Es maravilloso pensar cómo Dios, ese Dios, el creador del universo, ese Dios nos conoce también y hace una comparación. Así como el cielo es más alto que la tierra, así mis pensamientos. Y esto a nosotros debería darnos confianza de saber que Él conoce todo y que Él sabe siempre lo que es mejor para nosotros. Precisamente porque es un Dios omnipotente, omnipresente. Es un Dios, vaya, nosotros somos comparados a un grano de arena en esta inmensidad, ¿verdad? Y el creador de esta inmensidad, sin embargo, se interesa en nosotros. Perfecto, y eso es algo hermoso, ¿no? El ver cómo es que hay ese interés de parte de Dios para algo tan, que nosotros somos tan insignificantes. Él nos está diciendo que en grandes son sus pensamientos, cuando en grandes son todo, y aún así toma el tiempo para estar con nosotros y enseñarnos. Pero siento que para entender esto de aún mayor y ver aún más aplicaciones en nuestra vida, como el ser maestra, tenemos que ver también el versículo 6 y 9 para entender todo el contexto. Y, pastor, me gustaría pedirle que nos ayude a entender todo lo que está pasando aquí, agregando esos versículos al 8 y al 7 y 8. Bueno, hablando específicamente de la expresión camino, esto tiene que ver con la historia de las personas, tiene que ver con lo que nos ha pasado, con lo que hemos vivido. Y me gustaría que fuéramos a Isaías 40, 27, porque aquí se puede ver un paralelismo interesante. Mira lo que dice Isaías 40, 27, dice, Porque dices, Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Fíjense que, regresando a lo que estábamos mencionando, en el versículo 8, en el versículo 9, se repite y se hace referencia al camino como un estilo de vida. Ahora, si lo vemos en esa perspectiva, el estilo de vida del hombre es muy distinto al estilo de vida de Dios, si lo queremos ver de una manera comparada, ¿no? Nosotros, nuestro estilo de vida está en el marco de la naturaleza que tenemos. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, cuya tendencia es de continuo al mal. De paso, nosotros, si lo vemos de manera figurada, ahí en Proverbios capítulo 3, cuando dice, encomienda a Jehová tu camino, o sea, encomiéndale tu vida, encomiéndale tu historia, confía en Él y Él hará, y luego añade, reconócelo en todos tus caminos, es decir, reconócelo en cada decisión que tomes, y entonces, Él enderezará tus veredas. Definitivamente, Dios es un Dios intachable, es un Dios perfecto, cuyo camino es recto, y resulta que nosotros, por el contrario, tenemos una vida manchada por el pecado, vamos de manera torcida en nuestra vida, y entonces, ahí hay una diferencia, y dice, ok, mira, si tú quieres conocer cuál es mi voluntad, necesita dejar que yo intervenga en tu vida. Ahora, el plan que yo tengo para ti es un plan muy superior al tuyo, mis pensamientos son muy superiores al tuyo, y para nosotros, entender a Dios, tendríamos que pensar como Dios, y pues no somos Dios. Lo único que nos resta es confiar en Él, encomendar nuestro caminar en Él, y entonces Él va a enderezar nuestra vida, y nos va a mostrar ese plan supremo que tiene para nosotros. Y lo hermoso que menciona, que es un estilo de vida, es un estilo de vida que tenemos que estar siguiendo, y el 6 dice, buscad a Jehová mientras se puede ser hallado, llamadle que está cerca, y eso es una invitación a estar con Él, y el 7 es una invitación a dejar los caminos, el estilo de vida antiguo que teníamos, y seguir el del Señor. Y eso nos hace ir al capítulo 58, porque aquí vamos a encontrar algo en especial. Y me gustaría, me gustaría, Marta, que nos ayeras leer el versículo 3 del 58, hablando de esto de estilo de vida, en cuanto a lo que el Señor nos ordena. Claro, dice, ¿por qué dicen ayunamos y no nos hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por enterado. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, y explotáis a todos vuestros trabajadores. Aquí vemos un ataque contra los estilos de vida que estaba llevando, que aunque según esto estaban siguiendo, no era del todo, y me gustaría preguntarte, ¿qué quejas se le presenta aquí? O sea, ¿qué tenía de malo este ayuno que estaban siguiendo? ¿Estaban siguiendo al Señor? ¿Por qué estaba mal? Sí, fíjate, Miguel, pareciera que el pueblo quería que Dios los felicitara por la abnegación aparente que estaban realizando, pero, bueno, es el hacer abnegación o el hecho de los actos que realizaban, pues deberían haber sido como parte de la gratitud, del agradecimiento, de lo que Dios había hecho por ellos, de que Dios los había salvado en el día del juicio, pero ellos a su vez lo estaban haciendo. El verso 6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, perdón, el 5, es tal el ayuno que yo escogí que por un día aflige el hombre su alma, que inclina su cabeza como un junco. Es decir, ellos solamente lo estaban haciendo para alcanzar la aprobación de Dios a través de su abnegación y de sus buenas obras. Y termina el verso 7 diciendo, no es, refiriendo a lo que realmente tenían que hacer como ayuno, no es que partas tu pan al hambriento y a los pobres cerrantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Es decir, les empieza a decir, ¿sabes qué? Como decía el pastor, haz de esto tu estilo de vida, ese es el verdadero ayuno que deben hacer y no solo un día de aprobación. Eso es exactamente correcto y esto nos lleva a hacer una pregunta a nuestro experto. Y la pregunta es la siguiente. Isaías 58 aborda tres temas principales, la abnegación, la benevolencia social y el sábado. ¿Cómo se relacionan entre ellos? La lección contesta esta pregunta con claridad. En primer lugar, la abnegación, la benevolencia social y el sábado, pues se enseñan en Isaías 58 y se concentran en Dios, son las prioridades divinas. No podemos ser abnegados, como dice Isaías, si Dios no está con nosotros. No podemos guardar el sábado adecuadamente si Dios no ha puesto en nosotros el principio de la verdadera obediencia. Por eso, al hacer estas tres cosas, los seres humanos, los cristianos, están imitando a su Dios, buscando la santidad, como dice en Levítico 19.2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santos soy yo, Jehová vuestro Dios. Los que hacen eso, quieren imitar a Dios que descansó el sábado. Quieren imitar a Dios que ayudó a los huérfanos, a los pobres necesitados. Quieren imitar a Dios que ayunó abnegadamente. Debemos notar también en esto muchos otros principios, pero es esto. No es un ritual el ayuno. No es un ritual la observancia del sábado. No es como un ritual que el que lo cumple ya lo hizo todo y está libre. No, son principios que tienen su relación en el amor de Dios. Por eso, nadie puede ser verdaderamente religioso si Dios no ha convertido su corazón para que su abnegación, su servicio social, su observancia de los mandamientos sea aceptable. Los que practican esto, pueden hacerlo aceptablemente porque Dios ha puesto el amor de Cristo en sus corazones para que puedan amar a Dios con todo su corazón y a sus prójimos como a ellos mismos. Seguimos estudiando sobre el ayuno. Nos quedamos aquí con Marta y nuestro experto mencionó un poco sobre esto. Me gustaría preguntarle, maestra. Vemos aquí que estas personas, el pueblo israelí estaba haciendo un ayuno equivocado y ya nos explicaron aquí. Pero me gustaría preguntarle a usted, ¿cuáles son los actos que Dios considera como verdadera abnegación? ¿Cuáles son algunas cosas que Dios ve como, bueno, esto verdaderamente es lo que quiero? Claro. Aquí el Señor señala acerca de los rituales que se estaban llevando a cabo, pero el Señor conocía el corazón. Entonces aquí los actos y el verdadero ayuno que Él señala son esos actos de misericordia, esos actos de benevolencia, de amor hacia el prójimo. No solamente un ritual, no solamente algo que lleva una estructura, pero que no tiene una esencia. En este caso la esencia es el amor. Y esa palabra que menciona es muy potente, el amor, porque abarca tanto y es tan específica al mismo tiempo y nos muestra aquí que el Señor no quiere que obedezcamos simplemente por obedecer, pero que lo hagamos con un corazón lleno de amor, porque eso cambia completamente el sentido de todo. Y pastor, esto en el versículo 13 y 14 del capítulo 58, en el contexto del sábado que habla de esto, ¿tiene algo que ver? ¿Lleva algún impacto el hacerlo con amor? ¿Y cómo afecta todo esto? Bueno, cuando nosotros hacemos las cosas simplemente por hacerlo de manera ritual o ceremonial o como una rutina, pues pierde sentido. Cuando el centro o el objeto de lo que hacemos no es el resultado de una relación en donde el amor es lo que nos mueve a actuar, definitivamente eso carece de sentido. Es importante, es imperativo que lo que hacemos sea el resultado de nuestro amor basado en una íntima comunión. En el Antiguo Testamento pues la gente lo hacía y lo vivía, lo experimentaba, o sea, no era solamente un rito, o sea, ellos en ese momento estaban sintiendo lo que eso representaba, y era el amor y el agradecimiento lo que los conducía a hacer lo que hacían. Eso mismo debe aplicarse para nosotros hoy, de tal manera que entonces cobre significado para nuestra experiencia espiritual. Y eso es algo muy importante porque muchas veces nos... Una palabra que he escuchado desde chico que me da mucha atención es que nos volvemos en meros calentadores de bancas, porque lo hacemos sin amor, vamos al lugar y en vez de calentar corazones, vamos y nada más calentamos bancas porque estamos en un esquema que queremos seguir al pie de la letra y ponemos a un lado la experiencia que el Señor nos llama a tener aquí. Mira, Miguel, es sencillo. Cuando nosotros estamos enamorados, en mi caso, por ejemplo, yo estoy casado, hay cosas que a mí no me gustaban hacerlas, pero cuando descubrí que eso a mi esposa le encantaba, pues lo empecé a hacer por amor y finalmente me terminó gustando. Ejemplos tan sencillos, un día a veces me dijo, mira, a mí no me gusta ese perfume que tú usas. Y le dije, bueno, ¿y entonces cuál quieres que usas? Y me regaló uno. No me gustaba el que me regaló, honestamente. Quizás al ver esto ella apenas se va a dar cuenta que no me gustaba. Pero me lo empecé a echar. Y cuando yo veía que ella se acercaba a mí y olía y ella se emocionaba y le gustaba, dije, ah, yo también empecé a sentir de que debía hacerlo para agradarla. Al final me terminó encantando y ese es el perfume que más me gusta. Entonces, hay cosas en nuestra adoración que a lo mejor en un principio no entendemos por qué hay que hacer esto, por qué el sábado tiene estas limitantes. Pero cuando sabemos que a Dios le agrada que hagamos ciertas cosas, las vamos a hacer, las vamos a disfrutar, pero eso tiene que ver con relación. Por eso es tan importante el relacionamiento, porque eso es lo que da la base para que hagamos las cosas de manera espontánea y como una respuesta a esa persona que amamos. Así es. Y esto me lleva a pensar lo siguiente. Entonces, ¿qué clase de día se supone que es el sábado, Marta? No sé, para aquí, de una manera breve, ¿qué clase de día se supone que tiene que ser? Claro. Mira, nada más quiero leer el versículo 13 y dice, Si retrajeras a causa del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia y al día santo de Jehová honorable y lo honrares no andando en tus propios caminos ni buscando tu negocio ni hablando de él. El sábado es un todo, ¿sabes? Y el capítulo 58 nos une y aquí mismo este versículo nos habla de tres cosas principales, de la abnegación, de la benevolencia social y del día sábado. ¿Por qué? Porque nos dice, si dejaras de hacer lo que es de tu agrado. Realmente el sábado es un día en el cual podemos olvidarnos de todo lo que hicimos en la semana y centrarnos en Dios, porque ese es el objetivo principal, encontrarnos con Dios. Dios lo hizo porque quería pasar tiempo con nosotros también. Y es una invitación hermosa que nos da esa oportunidad para pasar tiempo con Él, pasar un tiempo significativo, un tiempo de amor y un tiempo con un corazón agradable. Me gustaría hacer esta pregunta a todos los que nos están viendo y es, ¿verdaderamente amemos pasar tiempo con el Señor? Vamos a una pausa y regresamos. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55.6 El significado básico de buscar, en hebreo, tiene la connotación de adoración y compromiso. Buscar al Señor es también una experiencia personal, como el caso de Rebeca cuando busca al Señor durante su difícil embarazo. Buscar al Señor también está ligado a una relación de pacto, como en el caso de Josafat que dice que no anduvo en el camino de los Baales, sino que buscó al Dios de su padre David. En algunos casos, la experiencia de buscar al Señor se relaciona con la verdadera adoración y se erige como la antítesis de la idolatría. Pero se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Segunda de Crónicas 19.3 En síntesis, el acto de buscar al Señor siempre es indicativo de restaurar la relación y tener vida plena. Estamos llegando al final de este estudio y Isaías y la lección lo hacen con una invitación muy hermosa. Y esta invitación se encuentra en el capítulo 55, versículo 2. Maestra, ayúdanos a entender y leer lo que este versículo dice. Claro que sí, Miguel. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro jornal en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed de lo bueno y se deleitará vuestra alma con lo más sustancioso. Bueno, aquí nos hace esta pregunta, ¿verdad? Hay las cosas efímeras, aquellas cosas que pasan. Entonces, Dios nos está diciendo, óiganme atentamente y entonces ustedes serán saciados, su alma será saciada de lo bueno, de lo que realmente importa y no de aquellas cosas que perecen, o sea, y no de aquellas cosas que sustancialmente no permanecen, por así mencionarlo. Y eso es algo muy interesante porque muchas veces eso hacemos. Si tratamos de llenar vacíos con cosas que terminan yéndose más profundo en ese vacío y eso nos invita a hacer algo. Pero, ¿a quién nos está invitando este versículo en específico, Pastor? Como cristianos, como personas que vivimos en este mundo, ¿a quién nos está invitando? Bueno, este es un llamado a establecer prioridades. Por eso dice, oídmenos, es un llamado, es una invitación, a que realmente nosotros veamos qué es lo trascendente. En este mundo secularizado y a la vez materialista, parece ser que las prioridades son muy diferentes a lo que Dios presenta en su palabra. Hoy, según el mundo, es más importante tener antes que ser. Y por eso la gente hoy se esfuerza y enfoca su energía, enfoca su intelecto, su tiempo, todo, 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 a conseguir. Porque hay una etiqueta, entre más tienes, más vales. Pero el Señor nos invita a que seamos. Y realmente el propósito de Dios es que seamos sus hijos y hagamos su voluntad. Y hacer su voluntad tiene que ver con tener en cuenta o priorizar lo que es nuestra relación con Él. Por eso Mateo 6.33 dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Familia, recursos, empleo, etc. Todo lo demás viene por añadidura. El ser humano necesita entender eso. ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo que trasciende? ¿Qué es lo que realmente repercutirá para nuestra salvación? De lo contrario, seguiremos secuestrados en esa cosmovisión mundanal, en esa cosmovisión materialista que nos ha distanciado de lo que es realmente prioritario, según la palabra de Dios. Y eso nos invita a poner en orden nuestras prioridades y ver qué verdaderamente tiene que ser el centro. Así, si queremos gastar todo nuestro esfuerzo, dinero, tiempo en cosas de aquí, o en mi versión dice, vuestra alma se delitará en manjares, en cosas inexplicables. ¿Será que esto se conecta de alguna manera con el capítulo 58, versículo 13, que habla acerca de la delicia del sábado? Marta, y si sí, ¿cómo es que esto sucede? Totalmente se conecta, porque cuando nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, creo que nuestro enfoque se hace más claro. Entonces, algo que mencionaba el pastor, no vamos buscando lo que humanamente nos satisface temporalmente, sino vamos buscando esas cosas eternas, vamos convencidos en la vida que, bueno, que nuestro tesoro no está aquí en esta tierra, sino está en el cielo. Entonces, si nosotros podemos como que ligar, el hacer la voluntad de Dios, dice el versículo, no andando en nuestros propios caminos, pues entonces vamos a lograr no gastar nuestro recurso, nuestro tiempo, nuestra juventud o nuestra vida, corta, larga que sea, en las cosas que no tienen sentido, sino podremos tener un enfoque más claro para el Señor y pues para servirle a Él. Sí, Miguel, así brevemente, en otras palabras, es dejar de ser nosotros para que Dios sea en nosotros. Es dejar de ser egoísmo y que Dios sea lo primero en nuestra vida. Eso es. Y tienen mucha razón todos los comentarios y gracias por enriquecer este estudio. Y vemos cómo es que en este estudio hemos aprendido lo siguiente, que cualquier cosa que hagamos, la hagamos con amor. Si queremos hacer para Dios, para que Dios se admire de nosotros, no hay nada que podemos hacer para que Dios se admire, porque el precio que pagó fue inmenso, el precio que pagó fue, Él ya nos ama. Lo que necesita de nosotros es que seamos recíprocos a ese amor, que seamos, abramos nuestros corazones, básicamente, y entonces vamos a encontrar delicia en todo. Nuestro esfuerzo se va a enfocar en las cosas, no de este mundo, sino en las cosas de Dios. Y en vez de calentar bancas, en vez de ser cristianos o hijos de Dios sin propósito, seremos cristianos que vayan y toquen corazones y los llenemos de amor, porque la fuente de amor es Cristo Jesús, como dice Primera de Juan, que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Me gustaría preguntarte a ti, ¿será que hoy conocemos a Dios? ¿Será que nuestro corazón está ardiendo de fervor y ardiendo de amor para llevar el mensaje a otros? Mi invitación es que así sea. Gracias por estar con nosotros, que el Señor te bendiga y nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.